Muchas gracias, Eva. Y muchas gracias a Solti por haberme dejado participar. Pues a ver, me llamo Raquel, como ya has dicho. Soy paciente oncológico desde noviembre del 2011. Pues me encontré un bulto en la mama y todo fue muy rápido. En menos de 15 días ya me estaban dando quimioterapia. Luego vino la operación, la radioterapia. Durante un año, al ser ER2 positivo, me dieron Trastuzuman, lo que en el hospital llaman vacuna. Y luego después estuve con terapia hormonal. ¿Cómo afronté la primera vez que me dijeron que tenía cáncer de mama? Pues realmente fue todo muy rápido. O sea, fue un shock. Para mí, pues lo único que quería realmente era que pasaran las quimioterapias y que todo fuera muy rápido. Entonces, parecía que lo llevaba todo muy bien. Realmente lo llevaba bastante bien. Pero me creó bastante ansiedad. Los efectos secundarios no los llevé mal. Pero eso, lo único que quería era que fuera todo rápido. Era como una carrera de velocidad. Y tampoco pensé demasiado. Solamente quería que pasara, que pasara y ya está. Todo terminó y en marzo del 2014, por casualidad, me diagnosticaron cáncer de mama metastásico con afección ósea. Hubo un antes y un después en mi vida cuando me dieron este diagnóstico. Bueno, la carrera que antes era de velocidad se había convertido en una carrera de fondo. Y como carrera de fondo, pues tenía que plantearme muchas cosas. El cáncer metastásico es el gran desconocido y el silenciado. ¿Por qué? Por, como ha dicho antes Fátima, por el miedo. Tenemos miedo a escucharlo y tenemos miedo a la muerte. Ahí es cuando se nos viene a la cabeza que nos vamos a morir, que podemos morirnos. Y eso es muy difícil, muy difícil de asimilar. Yo, sobre todo, lo que os quería transmitir era que hay vida en el cáncer metastásico y, sobre todo, esperanza. O sea, siempre hay que tener esperanza. Para mí es esencial el tener mi equipo de oncología, el tener confianza en ellos. O sea, yo confío plenamente en Eva. La doctora Cirolo, me parece, es que la conozco desde hace tanto tiempo que ya es como si fuera de mi familia. Y, pues, siempre confío en ella. Cuando las cosas van mal, o sea, que cuando mi cáncer se activa, ella siempre tiene un plan. Es súper positiva. Me dice, bueno, pues ahora vamos a dar un poquito de radioterapia o, no sé, siempre me anima muchísimo. Y luego también tengo a Pablo Tolosa, el doctor Pablo Tolosa, que me da también mucha fuerza y cariño. Aparte del equipo de radioterapia, por el que paso entre distintas líneas de tratamiento y siempre hacen, ponen su plan, siempre tienen un plan B también. También quiero destacar la importancia de cómo te dan la información de que tienes un cáncer metastásico. En este caso es curioso, pero me lo dio el doctor Tomás Pascual, que hablará ahora. Y, bueno, fue esencial en la forma de enfrentarme al tratamiento. Yo creo que toda la positividad, todas las ganas de seguir me las dio, fue en la forma que me lo dijo, con su sonrisa de siempre y me dijo varias cosas que quiero añadir. Me dijo que el cáncer de mama metastásico no era sinónimo de muerte, que tenía pacientes que llevaban muchos años con tratamiento y que tenían buena calidad de vida y que las estadísticas están para romperlas. Entonces yo me aferré a esto y me sigo aferrando a esto. Y, bueno, pues después de todo esto, pues creo que me he convertido en una paciente activa. Me cuido, intenté empezar a cuidarme tanto física como psicológicamente. Físicamente, pues con alimentación sana, porque en la primera parte de mi tratamiento cogí bastante peso. Yo creo que era de la ansiedad y pues estaba cansada y entonces pues no tenía actividad física. Aquí empecé a tener actividad física y empecé a cuidarme más. Empecé a hacer ejercicio, a caminar, a nadar y sobre todo aprovechar los días buenos. Hay días malos en los que quizá tengas dolor o has tenido la quimioterapia y no te encuentras bien, pero quitando esos días hay muchos, muchos, muchos días buenos. Entonces en esos días tienes que aprovechar, tienes que aprovechar para hacer cosas que te gustan, para viajar, para hacer mil cosas, porque todavía tienes mucha esperanza y hay vida, hay vida para todos. Entonces, también psicológicamente empecé a ir a la psicóloga porque quería reducir sobre todo mi ansiedad y los miedos. A veces estos miedos, como ha dicho antes Fátima, son recurrentes y son también irracionales. Es normal tener miedo, pero lo que no puedes consentir es que el miedo gobierne tu vida. Y para esto están las psicólogas que son maravillosas. En nuestro hospital no es tan grande como el 12 de octubre, no es tan grande el departamento como debería de ser, porque somos muchos pacientes, pero las psicólogas que hay son muy buenas y están muy pendientes. Otra cosa que me parece muy importante es la participación en ensayos clínicos. Para mí fue muy importante el participar en el ensayo Patricia. Cuando me dejó de hacer efecto, por así decirlo, uno de los fármacos que había en ese momento más potentes, pues la doctora Ciro López me dijo que sí quería participar en el ensayo Patricia y dije que sí. Para mí los ensayos clínicos son muy importantes porque son muy seguros, te dan la posibilidad de probar un nuevo fármaco que todavía normalmente no está en el mercado, con lo cual esto es una ventaja. Estás muy controlada con analíticas, con tags, con pruebas de corazón y si deja de funcionar, como fue en mi caso, al cabo de un año dejó de funcionar, pues te pueden cambiar, puedes salir del ensayo y cambiar de tratamiento. Pero durante ese año me dio un año de vida con mucha calidad de vida y durante ese año no tuve que estar con quimio, con lo cual os animo a que participéis y que cuantas más personas participen y cuantos más ensayos clínicos hayan, más medicamentos tendremos y más vida. Actualmente estoy participando en el proyecto HOPE y estoy súper ilusionada, estoy muy contenta, porque es una oportunidad de que haya más investigación y además una investigación que hasta ahora no hemos tenido. Pues me apunté porque cumplía los criterios de inclusión, me han hecho ya una biopsia líquida, que es un análisis de sangre, van a analizar el genoma de mi tumor y con todo y con esto se supone que darán un tratamiento como más especializado o más dirigido a tu tipo de tumor. Y no solamente ya es por mí, sino por las personas que vienen detrás, por las personas, es una oportunidad para avanzar. Entonces para ya para finalizar quería decir que tenemos que dar visibilidad al cáncer de mama metastásico porque es la única forma de cronificar, de llegar a cronificarlo con más investigación. Y solamente también dar las gracias a la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. Su lema es más investigación para más vida y yo creo que eso es lo que necesitamos, más investigación y más vida y daros las gracias a todos los investigadores. Y si los oncólogos e investigadores no tiran la toalla por nosotras, pues nosotras no podemos tirar la toalla. O sea que mucha suerte y mucha esperanza para todas. Gracias. Gracias.